La Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización Empresarial se ha constituido hoy copresidida por los consejeros de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez y de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. Las nuevas medidas de simplificación administrativa del Gobierno autonómico favorecen la implantación de empresas en Castilla y León y contribuye a la dinamización económica de la comunidad. Reduce costes y mejora la eficiencia de la Administración al tiempo que disminuye los plazos asociados a la puesta en funcionamiento de nuevas empresas. De Santiago Juárez y del Olmo han trasladado a los miembros de la Comisión que este ambicioso proyecto será más fuerte con las aportaciones de los representantes de los empresarios y las entidades locales. En la comisión participan también la Viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, María de Diego, y representantes de cada consejería del Gobierno autonómico, ADE y TACIL, entidades locales y organizaciones empresariales.